en RR Noticias. de mucha actividad, incluso para los ganaderos en la zona del municipio que te toca representar Jesús. Fíjate que sí, en el municipio de San Juan del Río son todavía muchos los ganaderos, con los que están en nuestro municipio, nos hemos encontrado ahí con temas difíciles, como el tema de la sequía, pero fíjate que es gente muy chapa adelante, yo siempre he dicho que los ganaderos somos gente que nos gusta trabajar, que nos gusta no dar un solo paso para atrás, ahora sí, como dicen, ni para agarrar vuelo, siempre para adelante y pues obviamente siempre de la mano de la unión ganadera. La verdad, nuestro presidente Romualdo siempre siempre nos ha apoyado ahorita con el tema de la sequía y eso nunca nos ha soltado de la mano. Así es, y bueno, importante Romualdo, haciendo también una presión para los diversos niveles de gobierno que estén participando con apoyos productivos, con programas que los puedan beneficiar en medio de este momento tan complejo como el que se está viviendo. Fíjate que sí, desafortunadamente el gobierno federal nos ha dejado solos. Los abandonó, hay que decirlo. Totalmente, nos abandonó totalmente, pero nuestro presidente Romualdo sí ha estado muy insistente con el gobierno del estado y vaya, duro y dale para que no nos suelten, para que nos sigan apoyando, la verdad, ha bajado apoyos muy interesantes, mucho, muy buenos, yo creo que me atrevo a decir que mejores que en cualquiera es otros otros años y esto obviamente pues es de agradecerse porque esto nos ayuda y nos impulsa a seguir adelante nosotros los ganaderos. Así es, oye, ¿cuáles son los grandes retos que tienen para este año además de la propia sequía que pues les ha afectado prácticamente en todo el territorio nacional? Obviamente Querétaro y sus municipios no han sido de excepción, pero ¿qué otros retos tú vislumbras en el mediano y largo plazo para el sector ganadero de Querétaro? Mira, yo creo que el principal es ese pues yo obviamente a lo mejor estoy a conforme de los jóvenes ganaderos y yo creo que eso sería otro gran reto, ¿no? Impulsar a nuestras nuevas generaciones a que sigan con la ganadería que es una manera de vida también yo creo que México no solo Querétaro sino México se ha distinguido por siempre tener muy buen ganado por siempre ser parteaguas de muchas cosas en el ámbito agropecuario no solo en el tema ganadero entonces yo creo que un gran reto que tenemos es que las nuevas generaciones no se den por vencidas y al contrario sigan con este tema de la ganadería te vuelvo a repetir yo creo que con buenas cabezas como en este caso Romualdo que no nos ha soltado yo creo que es un parte agua para que nosotros sigamos adelante Pues estimado Jesús yo te quiero agradecer por estas impresiones aquí en los micrófonos de RR Noticias a propósito de este evento que se sigue desarrollando con este informe que se da en la Unión Ganadera Regional de Querétaro y si nos permites vamos a seguir aquí en contacto Muchas gracias te agradezco Gracias a ti Igualmente aquí con nosotros Jesús Navarrete Domínguez el presidente de la Asociación Ganadera de San Juan del Río